La expedición Tangaroa 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 Estas franjas de tierra que se cierran en una gran piscina Estas islas Fueron el destino de la expedición de Tupac Yupanqui Ahora Mario Knudsen para la expedición Tangaroa A los 50 años de su partida Acá podemos ver el promontorio propuesto en Miraflores Para la instalación del monumento O la réplica de la balsa Tangaroa Y así recordemos los peruanos de lo que podemos ser capaces de hacer El valor y el logro de todos los peruanos Es así pues de que tratamos de hacer un recuerdo de lo que fuera La expedición de Tupac Yupanqui y de Carlos Carabedo Barca Que trata de seguir los pasos o la saga De la expedición de Tupac Yupanqui Y de la Contiki Expedición que iniciara el siglo pasado Sus viajes Es así pues De que estas Estas tierras Lejanas Tuvieran como destino La expedición Tangaroa Tal como hoy en día Los caballitos de Totora Hacen una pequeña semblanza De lo que fueran Los grandes navegantes de esas épocas Y los grandes navegantes De las islas de Napuca Donde llegara la expedición Tangaroa Y donde llegara La expedición De Carlos Carabedo Barca Un 31 de octubre De 1965 Hace 50 años Es así pues Que tratamos de recordar un poco Lo que Estos Esos son estos registros Históricos De estas De estas naves Que recorrieran El océano profundo Y que Llegaran a la inmensidad Del mismo Es así pues De que la expedición Tangaroa Trata de Hacer un hito En la memoria De los peruanos De los gobiernos Para que seamos Finalmente Este Conocidos Públicamente No solamente Reconocidos Que agradecemos A la Marina de Guerra En Perú A la Doctora